¿Qué tal? Te saluda Carlos Bello, Consul General de México. Si buscas continuar de preparatoria, el Consulado de México te tiene buenas noticias. La Universidad Abierta y a Distancia de México convoca a los mexicanos que viven en el extranjero a cursar el bachillerato en la modalidad a distancia o por internet. Las inscripciones están disponibles del 17 de junio al 28 de julio. Para llenar tu solicitud, ingresa al portal que aparece en tu pantalla. Si estás interesado, llama a los teléfonos que aparecen en tu pantalla. Aprovecha esta oportunidad que te ofrece el Gobierno de México para terminar tus estudios de preparatoria. Recuerda que el Consulado es tu amigo.